Sí, también, que manden lo que quieran, Fijol si tienen también. Sí, Pac, también. Te he visto en priega, ayer estuviste en gira de medios, te traen como calzón de... Pero así es esto. Así es esto, y aún así es lo que te iba a decir, te veo sonreír en todo momento, carnal. Pero la neta no es tan... la vida no es tan chida como para estar sonriendo siempre, pero tienes ese rostro siempre, ¿por qué te debes a tus fans tal vez? ¿Por qué ves la vida bien bonito? ¿O por qué, Daniel? Digamos que llega un momento en el que no tienes... A mí el hecho de quejarse cosas se me hace una excusa para no hacer lo que debes de hacer. O sea, poner barreras como de... No, es que a mí... yo tengo mucho, ¿sabes? Es como de... pues güey, todo el mundo tiene una historia. De repente hace rato me dijeron, pero cuéntanos tu historia. Y mi historia es de que me dejó mi mamá de la chingada. Pero creo que todo el mundo tiene un tema. O sea, todo el mundo tiene un tema. O un güey se le murió el papá, o un güey su mamá... Una batallita. Exacto, ¿no? Entonces el tema es, a pesar de eso, ¿qué estás haciendo para salir de ahí? Entonces trato de tener esta actitud de, güey, pues vamos a darle para antes, independiente de lo que está pasando, porque tu responsabilidad es ver y hacer por ti. Entonces creo que si de repente tengo oportunidad de estar en un programa como este, tener foco de alguna manera, me refiero a foco de atención, no de droga, porque te lo quitan aquí. Pero, pero, bueno, te diré, compadre, hay varios ahí, el de la dos. La dos, ¿eh? Trato de dar este pedo de, hey, vamos a pasarla chido. Sí, la neta, ¿y te ayuda la comedia, Carmen? Me ayuda mucho, güey. Me da chance como de... Un montón, supongo. Es como una... Un escape, ¿o qué es? Sí, güey, de repente puedo estar en shows y tengo un mal día. Por ejemplo, esto me pasa mucho, me enojo con mi novia de repente, de repente, no siempre. Sí, pasa, pasa. Y tengo un show y ahí es donde... Dos horas. Dos horas de material. ¿Cómo ven esto? Y ya me suelto, güey. Ya después bajo y digo, es broma. A ver, soy un humorista. Y ya con eso me lo saco. Ya, ya, ya. Sí, definitivamente es también una plataforma para desahogar muchas cosas que tenemos. Así es. Tu carrera, carnal, tampoco ha sido sencillo. Has tenido que crecer y picar piel. Fíjate que cuando empezaba, la primera vez que me topo con Adal Ramones, por ejemplo, la primera vez que lo vi fue para que él me dijera que yo no podría hacer stand-up. ¿Cómo? Así, literal, que no servías para eso. Lo amo mucho a mi amigo. Es de acá, ¿eh? Sí, sí, lo amo con todo mi corazón. Pero la primera vez voy, había un casting de Están Parados, un programa que tenía Adal en Televisite. Entonces, de repente, me voy y me formo, estoy una hora ahí formado, paso, ya cuando paso, doy una rutina horrible, ¿eh? Horrible mi rutina. ¿Era la primera vez que hacía? La primera vez que iba a un casting en mi vida. Pero chata a perderse, aprenda, amigo. Es correcto. Así dijo mi mamá. Y ya tenía otro hijo. Sí, sí. Entonces, a la verdad que, sí, es cierto, ¿eh? Entonces, llegué a la rutina y Adal me dice, a ver, pásale y me presento. Daniel Sosa, digo, mi rutina y Adal así me ve y dice, gracias, te llamamos. Y yo, y... Caray. Y yo, de chinga, madre, güey, yo crecí viendo otro rollo. Yo, 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 yo. Sí, o sea, que te lo diga él. Sí, me lo hubiera hecho otro güey y dices, bueno, ni modo. El penelé, güey. Sí, güey. Y yo decía, este, güey. Este, güey. Claro, claro. No, claro. ¿Y eso te agüitó? Puta. O sea, yo sentí una gran fuerza. No, no le digas. No. No, es que también. No, no. No, ya sé, no, 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 no. O sea, me refería a, así se dice en francés. En francés es yuta. fue como, güey, la persona que admiro, mejor que no. Me preparé otra vez en otro año y el segundo año ya me dieron chance de estar en Están Parados y a partir de ahí me ve y me dice, la primera rutina estaba horrible, esto estuvo muy bien, vente acá a Están Parados y después me invita a escribir para dar el show. Que hoy ya lo veo para atrás, bueno, o sea, veo en retroceso, pues. Sí, claro, en retrospectiva. Y de repente veo que, pues, es una gran ayuda cuando te dicen, güey, no te voy a dar espacio hasta que lo hagas bien. Que cierren una fuera y no funciona, carnal. Yo quería entrar a Deportes, me dijeron, hombre, no sabes pronunciar la WR. Y ve, terminé aquí con un programa que se llama Como Yo. Qué bueno que no se llamó El Ferrocarril, ¿no? Te lo juro, cuando tuve que leer la pauta, tenía 37 palabras con doble R. Se habían dado cuenta, Eliodoro se dio cuenta que yo no podía pronunciarla. Te puso a prueba. Le dijo a Willy, llego, es de verdad esto. Y al día siguiente veo y encuentro una pauta de un minuto, que es lo que tenías que grabar como casting, con 37 palabras con doble R. Ferrocarrileros, Víctor Manuel Reina, Perro, Perretti, los Raiders y puras cosas con doble R. ¿Y qué hiciste? No, pues obviamente fracasé. Estiré la liga además y me dijo, no, te puedo dejar entrar con eso. Y luego lo soluciono y me hablan para mitad y mitad, donde conocí a la que fue mucho tiempo mi novia, por eso confío en que aquí puedo encontrar. No, no. No, sí. Tranquilo, cabrón, tranquilo. Tranquilo. Estoy bien. Ya estoy bien. Es que sí conmueve la gente, la gente que está viendo esto de repente dice... ¡Sí huele! ¡Sí huele! Ustedes no sienten el dolor que hay en el sillón, vean nomás. La vibra, güey. Sí, carnal, somos adolescentes. A fin de semana voy a un poquito más adultos, brother. ¿Cuántos años tienes haciendo comedia? Tengo nueve años haciendo comedia. ¿Estándop como tal desde un inicio? Estándop como cual, sí. De hecho empecé haciendo stand-up y después un año o dos, no me acuerdo, sale la plataforma esta de Vine. O sea, antes de Vine ya habías hecho stand-up. Sí, ya había tomado cursos, ya estaba dando shows, sale Vine. Empiezo a hacer como viral porque la gente empieza a compartir videos de yo invitando a mamá, güey. Erna, más duraban seis segundos, ¿no? Sí, güey. Seguó cogiendo, entonces de repente... Yo, bueno, yo haz de cuenta más o menos como yo, güey. Sí, pues ahí está, güey. Por eso nos llevamos así. Empiezo a pensar en goles de Gaitán. Así nos decían los Vines, ¿verdad? Seis segundos. Pero lo volví a saber. De hecho, muchos stand-uperos hoy de la buena escuela mexicana salieron de Bahía. De Bahía, Richie, Sofía, estamos por ahí, Es Lobo. Sí, del buen Es Lobo, que es un súper... Güey, antes en la época de los Vine Stars, que así le llamaban, hacían fiestas donde íbamos los Vine Stars. Cuampa, Mario, Juca. Estábamos todos ahí, de repente era como, ¿qué hacemos en Puebla, güey? En una hacienda y aparte había gente muy viva que cobraba la entrada a eso, güey. Y nosotros no nos daban dinero. Ya, ya, ya. O sea, iba la gente de Puebla o de donde fueran a tomar fotos. Ahora las fiestas, sí, pues aprovecharon sus nombres. Ahora Rodolos, Domelipa, los TikTokers, ¿no? Son los TikTokers y se meten Molly en el baño. Exacto, exacto. No, y donde puedan. Donde puedan. Donde puedan, en el baño, en la nariz, en... Sí, es la verdad. Oye, pero como Vine había como más de comedia, ¿no? Y cuando se reunían, me imaginó que era chile, que era el madre y todo. Güey, Paco y Miguel, que lo amo con todo mi corazón, desde Vine empezaban como, ¿qué me bajas de ahí? Sí. Es como, güey, este, güey. Y de repente lo dejó de hacer. Ahora imagínate una reunión de TikTokers, todos, toco, 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 toco. Pero bueno, lo de ahora también. Y en aquel entonces, Vine, muchos chavos, me incluyo, porque tenía yo 20 años, era una joya. Güey, y de repente explotó, yo no sabía que, o sea, cuando me empieza a ver la gente, me pedían fotos en la plaza y yo, ¿qué, güey? Que tú eras un crack. No, pero yo decía, se van a estar confundiendo con Carlos Eduardo Rico, güey, yo no. ¿Sabes quién también era muy bueno? Ahorita me decía este Juca, pero, y está medio cancelado Riggs. Riggs, el buenísimo. Estamos al penal de Acatitlán. O sea, si hablamos del contenido, carnal. El contenido que hacía, güey. No, era una máquina. Ese vato llevaba a una tienda y le decían una cosa más incómoda a la señora. Cuando le preguntó a un vato, a una señora le dice, eres Omar Chaparro, ese es de mis favoritos. Güey, Busquijas, que de ahí. Busquijas, güey. Después trabajamos Busquijas y yo justo en un proyecto con Ada, cuando hicimos Ada el show, yo estaba en la parte de escritores y él tenía una sección que era como la parte social, ¿sabes? Con la gente allá. Y mucha gente va ahí como que, Mario Bautista, de repente llenó un estadio, güey, con... No, 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 es una cosa increíble. Y es aprovechar las plataformas y tú has sabido hacerlo. Ahora te presentas el 10 de septiembre. Imagínate que hay alguien viendo y dice, ya me da un chingo de risa, pero necesito ese último estironcito más. Ya sabes, perdón que te incomode, pero... No, hombre. Aviéntate 40 segundos, un minuto, lo que quieras, que pueda ser una invitación, que pueda servir como una invitación. Que pueda servir como una invitación. Ok, vamos, mira, ahorita que estamos hablando de muchas cosas que a todo mundo le vale madre, vamos a aprovechar la oleada. De hecho. Yo no entiendo por qué le gusta. Vamos a hablar de la educación, ¿no? Muy bien. Yo considero, yo considero que la educación en este país tiene un déficit. Sí. No. Te enseñan las carabelas, ¿no? La niña. La pinta. La Santa María. ¿Alguna vez, compadre, o a ti, compadre, te la han pedido para pedir un crédito? Nunca. ¿O a veces chamba te dijeron, eh, no vas a trabajar aquí hasta que me hagas la niña la pinta y la qué? Y la qué va grabando el pedo. Ah, sí. No, güey, no. Pero no te enseñan cosas que son de vital importancia. Y eso a mí me pone muy de mal. Es como de, güey, nadie te dice que para hacer un caldo de pollo chingón hay que echarle consomé. Nadie te dice, güey. Y de repente haces tú un agua de pollo. Y te la tomas y dices como esto, le falta sabor. Y le echas sal, güey, y ya estás, por eso retienes líquidos. Y me da mucho coraje porque uno va por la vida intentando solucionar cosas y no sabe, está estúpido. Luego, ¿para qué pagas a un contador? Nada más le pagas al contador para preguntarle. Ya con esto no me meten a la cárcel, ¿verdad? No, ni sabes, güey. Te diré, compadre, te diré, güey. Sí, güey. Y el contador tampoco sabe como, sí, ya, con esto ya estamos. Y luego te dicen. ¿Y la qué? Dice que me acaban de hablar de hacienda. Es que acaban de cambiar una ley. Siempre aplica el hábito. Informado del señor, güey. Entonces, trato de hablar en el show sobre estas cosas. Qué es la gada, qué es la gada. Y la verdad para mí es muy importante hablar de cosas reales. Si hay padres que están viendo esto, señores de padres de familia, tienen hijos y le van a hacer fiestas, por favor, no contraten estos inflables de castillo. Porque son manchados los papás. O sea, los papás dicen, este juego de hule, de puro hule, ¿dónde lo vamos a poner? A ver, ¿dónde está dando más el sol? Ahí pone el juego de hule para que esté hirviendo. Y tú llegas de niño y te subes. Por eso es sin zapatos, porque se te joden los bobo gomers ahí. Entonces, trato de investigar por qué pasan las cosas y cómo las podemos platicar en el show. Entonces, el show va más o menos por ahí. Es como comedia también observacional de lo que tú, como fenómeno de análisis, identificas. De hecho, es lo más cotidiano que pasa a las personas. Que hay detrás, que hay detrás. Las situaciones más comunes. Exacto, y incluso en los primeros shows, wey, hablaba sobre cosas que realmente me sacaban de onda como, incluso la religión, ¿no? Hay cosas de la vida que no entiendo. O sea, hay bebidas, por ejemplo, de alcohol, que no sé de dónde vienen. O sea, ¿haben probado el pulque? El pulque, sí. ¿Cómo no? Es una bebida que sale de una planta ahí toda babosa. Y yo dije, wey, a ver, ¿quién dijo? ¿Quién fue el primer wey que dijo, eh, wey, hay una planta, tómatela? O sea, yo me imagino a dos cinditos ya muy viejillos ellos ahí, de los unos viejitos que van a casar. Eh, ¿trajiste el agua? No, y ahí está, a ver, tómatelo de la planta. Se tomó la planta, wey. Y se, obviamente, es el pulque, wey. Y se lo tomaron y bajan los cinditos de, allá arriba hay una planta que está, poca madre. Imagínate, todos los demás cinditos ahí preguntándole, oye, ¿te tomaste una planta? No, no me la tomé, me la tomaron. Oye, pero, ¿quién te dijo que te podías tomar una planta? Bien, lento. Una virgen que está parada ahí arriba, que quiere que hagamos una iglesia. Ah, es conmigo, ¿no? No sé, wey, yo creo que es la única explicación. Entonces, trato de que el show sea muy ameno y que la gente se pueda... No, si es así, mira, nada más una probadita, por favor. Oye, la pura punta, la pura punta. Auditorio Pabellón M. Y la neta, ahora que mencionas esto, el fenómeno de analizar conductas de lejos, de ser a veces hasta una espía de la gente.